¡Qué felicidad con Jesús estar! En los brazos del Señor Jesús No se temerá del furioso mar En los brazos del Señor Jesús Descansando En los brazos del Señor Jesús Descansando En los brazos del Señor Jesús A Dios gracias doy Que seguro estoy En los brazos del Señor Jesús Redimido soy A la gloria voy En los brazos del Señor Jesús Descansando En los brazos del Señor Jesús Descansando En los brazos del Señor Jesús Oh, qué libertad Qué tranquilidad En los brazos del Señor Jesús Mi alma alegre está Por su gran bondad En los brazos del Señor Jesús Descansando Descansando En los brazos del Señor Jesús Descansando En los brazos del Señor Jesús En los brazos del Señor Jesús Gracias.